Me gustaría que fueran a ver El Desertor para que vean un trabajo desde el fondo, desde el alma, un trabajo donde nosotros abrimos el alma para interpretar a unos personajes que pudieron existir o tal vez existen y nos busquemos a nosotros mismos en realidad qué es lo que queremos en la vida, qué el poder nos puede llevar a ser, el amor qué nos puede llevar a ser y esta película dice mucho, entonces sería importante que fueras a ver El Desertor. No quiero otra fatalidad, ni un herido más, quiero al Desertor vivo. La orden es peinar la zona milimétricamente, lo queremos vivo o muerto, hoy atrapamos al Desertor. Yo me pienso casar con usted.